Si usted viene a nuestra iglesia esperando solamente consuelo, consagración, restauración a pesar de la palabra del nombre de nuestra iglesia. Si usted viene a buscar llorar, si usted es feliz cuando llora, si no pasa al altar y llora no se siente cristiano. Si usted necesita sentirse la peor basura del mundo, el más sucio pecador, sentirse que Dios mismo lo está señalando desde el techo. Entonces que el predicador le diga, ratas a parrastroso, arrepentite ya porque te consume el fuego y pasas al altar llorando. Y tanto lloraste, después te sentís bien y te sentís relajado porque Dios te transformó. No, te descargaste de toda la amargura que tenías adentro, nada más. Si usted viene a nuestra iglesia buscando consuelo de ese tipo, emocional no lo va a encontrar. En un ratito le tengo que repetir esto con otro versículo. No lo va a encontrar porque Dios nos ha puesto con otro sentido, con otra dirección, con otra visión. Dios nos ha puesto para formar. No para apañar, como le dije antes también, para formar. Para que usted aprenda, para que crezca, para que se desarrolle. Un carácter formativo para que se formen y crezcan ministros.